Hola chavos y compas, tu gente de youtube ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, bato? Por cierto, estoy maravilloso ¡Ay, güey! Si tuviera, me muero Será buen clip para el video De verinos De verinos Ah, estoy a pie Estoy a un picotazo, vato Creo que está un picotazo No mames, ve si te bajé 66 Cállate Te bajé 72, creo A ver, 30 más 30 60 más 6, sí, 72 ¿Qué haces? ¿Y el chatos? ¿Y el chatos, hijos? Ahora o no No te creas, voy a trabajar con mi papá ¿Qué trabaja? Deben andar trabajando, güey Nada más deben andar dormiendo V vez, vas a mirar 1, 3, 6, sí, oooo ¿Qué es lo que pasa? grabando gordo no más que en otro canal en el jose luis gonzález no no y si este es otro ya tienes tres no otro tengo dos mi primo y no tengo nada de jose luis no me acuerdo esto fue a cabrón yo eh gordo porque no te puedo dar no me acuerdo no mamá no me acuerdo no me acuerdo no me dañe la trampa uso hax también ya jajaja como se llama? hax hax hueva y por qué no me da ninguna pinche bala ha salido el mapa gordo no porque te sale? no se no me voy a molestarte la verdad es que tu mapa tiene perfecciones tiene 51 de vida no 101 a cabrón 101 61 61 bueno en lo que tú lo que tú te me gustas yo bailo para cantar no es una canción mira no me mates Mira, no me matas, no me matas. Mira. Lick this, bitch. i walkie oh what the fuck ¿Te imaginas que aparezca ahí? Hay que chupar bebés, hay que chupar niñas más bien, chupar niñas, te las chupo Me voy a suicidar a gordo, no, bueno suicidate si quieres, me da la kill, dame un mea la kill porque te hice daño What the fuck, gracias a mil balas que te di, no me contó ninguna Espérate, espérate, no, me salí del juego Ah cabrón Y me fui a la, congla de chevón, te iba a cambiar mis Deja que te esperaras, vamos a salir del juego No fue yo Ah cabrón que me espere tomándote mini escudos, esto no sale del juego Wey, yo dispare, wey yo dispare para destruir la construcción y cuando te vi te di Ya me aburré en Shida Nooo Si, hace jugar va a ser un duo No doy, ok, déjame te mato un tema, a ver si yo Ok No, pues así que, hijo de puto Oh cabrón Ya me salían Dime Dime No 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 una hora para la tienda y ah 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué puede dejarlo directamente? ¡Mmm! 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 ¡Gracias! Amén a éste para mejorar nuestra fin sería con los fusiles de casa ok ok a no con esto todo 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 ¿Qué es eso? Ah, estoy en aburrido ohhhhhh ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my shit bro I never heard this joke I don't come my mind I don't come my mind Oh my shit Oh, what the fuck? What the fuck is this? Let's into my mind, bing, bing, bing Let's into my mind, bing ¿Qué dice? Usa el sniper Al cual... Ah, cabrón Es tan difícil, ¿no? Sí, es tan imposible eso Lo que me dice que tengo una canción Oh, shit Es imposible Es que es imposible lo que me pide hacer una canción Esas son son, ¿sí? No sé si me pide hacer una canción Esa son son O sea, bien, déjame encenderlo, me pide algo, a ver, ¿cómo dice? Dice, oh shit, ¿qué pasó amigo?